¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y este es un nuevo vídeo de Crash of Cars. En el vídeo de hoy vamos a abrir 31 máquinas, el otro día ya sabéis que abrimos 58 buscando el coche quitanieves, para así poder traeros al canal el nuevo coche oculto de ski que bueno todavía no puedo traer porque todavía no me ha salido, ya es mala suerte que con 58 máquinas no me haya salido, a ver si con 31 más no sale, mucha gente ya habéis visto o ha subido el vídeo, no digo que no vayáis a verlo si no queréis, nada más que esas personas quizás se hayan hecho algún tipo de trampas, así que vamos a tirarle fuerte y ya de paso también ahorramos un poquito de coches para ver si después de esta apertura de máquinas conseguimos fusionar unos coches, bueno vamos a empezar ya con la primera, a ver que nos sale, rara, ok, no estaría mal, que también saliese una legendaria, nunca vienen mal, vale, coche de bloques, mejorado, más 20, perfecto, vamos a subir seguramente nivel, quedan 30 nada más, otra rara, ok, y nada, bueno, el Polara 2, este coche que se consigue gastándose 300 caramelos, conseguidos, conseguidos, todos y cada uno de ellos, con el trineo, aquí arriba dejaré el vídeo, rara, vale, neón, vale, bien, lo que iba diciendo es que aquí arriba dejaré el vídeo para que podáis verlo, si no lo habéis visto, conseguimos, vale chicos, el Polar con 300 caramelos, ir a verlo porque abrimos todos y cada uno de los regalos que hay, vale, subimos al nivel 39, propulsión al 3, 5 gemicas, bueno, más 50% de distancia de propulsión, perfecto, ya casi al nivel 40 chavales, que no está nada mal, otra rara, nada más que nos han salido todavía raras, creo que asco, vale, necesitamos comunes, chicos, más que legendarias, comunes, vamos buscando el quitanieve, importante, para conseguir el nuevo coche oculto, guas, pero que pasa, que está pasando hoy con las raras, otra vez el coche de bloque, bueno, a ver, a ver, a ver hasta cuándo estamos abriendo raras, venga, dame una común, una común, venga, eso, es increíble, ¿por qué salen tantas raras? vale, trotacalles, al máximo, vale, pero bueno, pero ¿por qué salen tantas raras? es que no me explico, y saldrá otra, espérate, saldrá otra, bueno, bueno, una común, vale, aquí se puede venir ya, chicos, vale, quita nieves, dámelo, ah, 4x4, quedan 24 máquinas, un poquito de suerte, por favor, solo pido un poquito de suerte, otra rara, ya estábamos echándola de menos, pero ¿qué está pasando con las raras? con las raras, ¿oí? malón de guerra, vale, ya lo tengo, ya lo tengo, no me des ese, dame otro, bueno, común, venga, común, por favor, quita nieves, crucemos los dedos, camioneta, encima al máximo, que caca, que caca, a ver, a ver, a ver, rara, rara, pero si es que están saliendo más raras que otra cosa, ok, cochecito de golf, más 20, bueno, bueno, venga, venga, dame algo, dame algo, común, bien, 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 ojalá me saliesen todas comunes, al 6, cago en la lichi, no, ve, 20 máquinas, chicos, 20 posibilidades desde que nos salga el quitanieves, común, bien, salimos de la racha de raras, venga, dármelo, quita nieves, bien, joder, bien, por fin lo tenemos, coño, bien, vámonos, chicos, dejar un like, bueno, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no voy a abrir más máquinas, no hace falta, guas, contentísimo de que me haya salido, ya sabéis que abrí un vídeo, en un vídeo, 58 máquinas, si no me salió, bueno, en este hemos necesitado muchas menos máquinas, muy contento, por fin voy a poder subir el vídeo, del coche oculto de la nieve, del país de invierno, así que chicos, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, estaros atentos, porque dentro de poco, lo subiré, así que, nos vemos en el próximo vídeo,